El próximo domingo es el Día de la Madre y tenemos una entrevistada de lujo. En tiempos en los que muchos modelos se deconstruyen, se revisan, y caemos en la cuenta de que no hay tal vez una única forma de maternar, única forma de ejercer ese rol tan maravilloso y tan grandioso como es el rol materno, hoy tenemos una entrevista especial. Le voy a dar la bienvenida a Silvia Romero, presidenta de la Asociación Civil Familias del Corazón. ¿Qué es Familias del Corazón? Hola, hola Guillermina, gracias por la invitación. ¿Qué es ser Familias del Corazón? Ser Familias del Corazón es tener la posibilidad de cuidar bebés, los cuales han sido vulnerados sus derechos, en nuestros hogares. Es brindar contención familiar a niños en situaciones judiciales, ya sea para, en el mientras tanto no se resuelven sus causas judiciales, acompañarlos, brindándoles todo lo que necesita un niño en esa etapa tan importante de su vida. ¿Y cómo se llega a ser una familia de acogida, o como mencionaste en la previa a esta nota, una familia solidaria? ¿Cómo se llega? Bueno, llamándonos, contactándose con la organización. Somos familias voluntarias, y bueno, nos llaman, nosotros los entrevistamos, después pasan por evaluaciones, ya sea por, nosotros tenemos un equipo detrás de profesionales, ya sea tienen la visita de la trabajadora social, y tienen entrevistas con la psicóloga de la asociación. Bueno, después, bueno, presentan antecedentes penales, que no son deudores alimentarios, y bueno, y así, una vez que termina la entrevista, la evaluación, bueno, se ve si tienen el acto, y ahí ya arrancaríamos con el ingreso a un niño. Bueno, quiere decir que si de pronto hay un niño o una niña con sus derechos vulnerados, que está, dijiste recién, bajo, digamos, dentro de lo que puede ser un proceso judicial, ¿no? Porque es así. Se dice, bueno, se busca una familia que pueda acoger a este niño o a esta niña. ¿Cuánto tiempo puede durar ese procedimiento, que ese niño esté con esta familia de acogida? Y bueno, eso varía, depende de la situación judicial de ese niño. Lo que no es muy común es que dentro de los tres, cuatro meses se egrese. Ahora nos está pasando con una chiquita, pero normalmente llegan al año, año y medio, y hay chiquitos que se quedan más. Tenemos un niñito de casi cuatro años, y sigue estando con nosotros, con la familia. Este, es así, lo acompañamos hasta que pueda egresar. Bien, yo veía entre los requisitos que tienen para poder ser una familia de acogida, uno de ellos es no estar en el registro de adopción. Quiere decir que quien tiene deseos de ser madre, padre, y está en un registro de adopción, no puede, digamos, postularse, por así decirlo, para familia de acogida. ¿Cuáles son las características afectivas, digo, no, de esta gente que va a cuidar de un niño un tiempo y después se va a desprender? Mira, son familias, hay mamá, papá, hay hijos, hay mamás solas, hemos tenido papá solo, y son familias que no van a adoptar estos niños, ya lo saben, estos niños no pueden ser adoptados por nosotros. Sería muy injusto que nosotros, como familias, nos quedáramos con los chiquitos que cuidamos. En mi caso, yo tuve 13 niños cuidando en distintos momentos, y más mis dos hijos, tendría 15 hijos, y sería algo imposible. Y sería injusto para las familias que están deseosas de tener un hijo. Entonces, bueno, esa es la imposibilidad de no estar en los registros de adopción. Bien. Las familias son familias normales, trabajan, llevan a los chicos al colegio, se van de vacaciones, hacen la vida de una familia. El niñito está con nosotros mientras tanto se resuelve su situación, sabiendo que en algún momento se va a ir. Lo esperamos con mucha ansiedad, porque ya desde que nos llaman, que hay un bebé, ya queremos ir a buscarlo, para que, bueno, ya amarlo, ¿no? Porque realmente son bebés muy amados por las familias. A veces nos dicen, te encariñas, ¿no? Los amamos, los amamos como hijos en el mientras tanto, sabiendo que estos chiquitos no son nuestros hijos, pero están a nuestro cuidado y nuestra protección. Y necesitan de todo el amor que le podamos dar en esta etapa tan importante de su vida. Silvia, ¿y ustedes en la ONG cuántas personas son trabajando? Nosotros tenemos una comisión directiva, de la cual, bueno, somos 11 miembros que participamos. Después tenemos un equipo de profesionales, ya sea, tenemos dos trabajadores sociales, tres psicólogas, una que nos hace de soporte también, y después tenemos dos abogados, contador, o sea, hay todo un equipo detrás acompañando a las familias. ¿Cuántos chicos ya han acogido a través de ustedes? Sí, y cerca de 150 niños. Es un montón, es un montón. Un montón, un montón. Y cómo es el, vos recién decías, ¿no? No es que nos encariñamos, los amamos, pero hay un momento en el que se resuelve su proceso judicial, vos bien lo explicaste, y hay que despedirse. ¿Cómo es ese momento? Y después hay posibilidad de decir, lo puedo visitar, lo puedo volver a ver, o no hay más ningún tipo de vinculación. Mira, cuando nos avisan que ya está el chiquito en situación de adoptabilidad, bueno, se combina en este caso con el ruago o con los órganos de protección, y se hacen entrevistas con la familia adoptante, con la futura familia. Y, bueno, nos encontramos, le contamos cómo es el chiquito, qué características, o sea, qué le gusta, qué no le gusta, y después lo vamos a, acompañamos a la familia, a dónde está el niño, y ahí comienza una vinculación. Esta vinculación es una vinculación que se va haciendo lentamente, o sea, dependemos del niño. O sea, primero es toda una, la familia va a visitar al bebé todos los días, hacemos que sea continuado, que no se corte los fines de semana, cuanto más horas de vuelo, dice nuestro trabajador social, mejor para el niño, y ahí se van, se va pegando. Primero lo visitan en la casa de la familia, después empiezan, una vez que el niñito ya los vio, compartió momentos con esta familia, empiezan a dar la vuelta a manzana, después empiezan a dar paseitos a la plaza, empiezan a hacer los paseitos más, con más horas, la familia sola con el niño. Después, una vez que vemos que cumple todas las rutinas del baño, de la comida, de la dormida, todo ese proceso, pasamos a la otra etapa, que es la etapa de ir con el niño a su casa, que va a ser la definitiva. Entonces, la familia acompaña, y después se hace toda otra vinculación del niñito con la futura familia adoptante y el niño, donde la familia de acogimiento ya ahí espera en su casa que el niño regrese. Así se hace un proceso y después, bueno, llega el día que ya el niño ya está, ya está para irse, o sea, ya uno se da cuenta que ya los, ya sumó a su familia, que tanto está esperando. Entonces, se produce el famoso pernocte que le decimos nosotros, que es el día que se queda a dormir en la casa, en su casa. Entonces, ya ahí, el bebé no vuelve. Lo que sí vuelve es la familia de acogimiento o solidaria, que los va a visitar alternadamente dos o tres días, hasta que después deja al niñito con su familia, con ya con su familia. Entonces, bueno, se los deja que ellos comiencen ese apego solos. Y ahí sería nuestro, nuestra despedida. Pero bueno, todo depende también de cómo se hayan encontrado ambas familias. Y normalmente se siguen viendo, se siguen, es más, estuvimos este fin de semana, había dos chiquitos que cumplían años, que cumplían el primer año, hicieron juntas las familias de acogimiento. Y vinieron familias adoptantes con sus hijos. Y verlos es una maravilla, es tan emocionante. Y le seguimos. O sea, cuando no nos mandan una fotito, hay familias que se ven cada 15 días, hay familias que se ven para los cumpleaños. O sea, es maravilloso. La verdad que la familia nuestra se amplía con más familia y más amor. Bueno, a ver, yo le voy a contar a la gente que en la previa estuvimos hablando de un tema. Yo te había consultado sobre los requisitos. Entonces, uno de los requisitos que ustedes tienen es ser una familia con hijos. Y yo te contaba que, bueno, que a veces esta cuestión de la familia monoparental o el hogar unipersonal es un fenómeno que crece. Cada vez hay más gente que decide o no casarse o no armar una familia. Pero dispone de un tiempo y dispone sobre todo de un afecto como para poder brindarle a otro. Esas personas solteras, solas o viudas, tienen posibilidad de, tal vez no de ser una familia de acogimiento, pero sí de ser parte de esta red de este chico que está en proceso judicial. ¿Hay forma de colaborar? Mirá, nosotros como requisito tenemos que las familias tengan hijos. Que sepan lo que es criar a un niño en el día a día. Que sepa cuándo las necesidades, cuándo llora, cuándo tiene fiebre. O sea, es un requisito que nosotros tenemos como asociación. Y que las familias, los chiquitos que tengan, sean mayores de 5 años, que no estén criando sus propios hijos. Porque estos bebés requieren mucho de nuestro tiempo y de nuestro afecto. Y más que nada, generalmente a la figura materna o a la que asuma el apego, porque puede ser un papá también. Entonces, bueno, esos son nuestros requisitos. Vos me preguntás, como familias monoparentales, nosotros tenemos familias monoparentales con hijos. En cuanto a las familias que no tienen hijos, de pronto por ahí nos pueden colaborar siendo una familia de apoyo. Bueno, compartiendo la crianza del niño junto con la otra familia, acompañándonos. Pero ya te digo, nuestro requisito fundamental es que tengan hijos. Perfecto. Y de pronto para quienes nos están escuchando, y tampoco esto es una cuestión que uno dice, hoy me pintó ser familia de acogimiento, voy, porque bueno, esto es una decisión que me imagino debe ser muy pensada, muy trabajada, por eso ustedes con el equipo evaluan cuestiones. Pero de pronto quienes nos están escuchando y quieren obtener más información, o por allí ya están en condiciones de iniciar un proceso de, digamos, de evaluación, porque es así, ustedes se evalúan. ¿Dónde las encuentran, Silvia? Mira, nosotros tenemos en Instagram, es arroba familias del corazón, o en el Facebook, familias del corazón, GBA Norte. Nosotros somos familias, estamos en zona norte del Gran Buenos Aires, entonces generalmente nuestras familias comienzan en Vicente López, y van desde Pilar, Escobar, Macwich, o sea, tenemos todo el radio del viso muy ampliado. Vos me dijiste algo de... Ah, espera que me quedé. ¿Dónde los encontraban y bueno, nos diste tu red social? Sí, o a través del mail nuestro, que es familiasdelcorazon.com.ar Ahí nos pueden escribir y en SIGA nos dejan un teléfono y nosotros llamamos. Pero me hiciste otra pregunta que me olvidé. Pero bueno, puede pasar. No, ¿dónde los podían ubicar? Y la otra pregunta es si están necesitando algo, porque a ver, no perdamos de vista que son una asociación civil, y sabemos cuál es la realidad de una asociación civil. Entonces, adelante si hay algo que puedas necesitar. Gracias por la oportunidad. Bueno, ser familia comprende tener al bebé al cuidado. Nosotros proveemos en general de todo lo que necesita un bebé. Pero también recibimos donaciones de pañales, de leche, de cochecitos, de cunas. O sea, eso lo necesitamos siempre. Pero especialmente lo que necesitamos son familias que se sumen a esta misión tan hermosa que es el tener la oportunidad de estar al lado y acompañar a un niño que nos necesita en este momento. Eso es el requisito, digamos, lo que más necesitamos. La mayor necesidad. La mayor necesidad es contar con más familias que quieran sumarse a esta misión. Y ahora me acuerdo de lo que me dijiste, y es un proyecto familiar. O sea, está comprometida toda la familia, porque no es solo la mamá, el papá, son los hijos de la familia, son los abuelos que están en la familia, son los tíos, o sea, son los vecinos. Es todo un acompañante, porque uno no está solo en el mundo. Entonces, las familias pueden trabajar y estar al cuidado de la abuela de la casa o de una tía que venga a cuidarlos. O sea, nosotros somos familias, las familias trabajan hoy. Entonces, es el acompañarse permanentemente. Así que yo lo que les cuento siempre es que se van a enamorar. Se van a enamorar porque el recibir un chiquito y tener la posibilidad de transitar esta etapa, de cuidarlo, de amarlo, nos devuelve tanto, tanto amor que, bueno, que nos llena la casa de felicidad. Y hay chiquitos, no solo chiquitos chiquitos, sino también hay chicos más grandes que cuidar. Hay adolescentes que también necesitan cuidados. O sea, hay muchos niños con esas necesidades. Nosotros abarcamos de 0 a 24 meses, pero esto es una temática que nos aborda a todos. Entonces, es importante que las familias se sumen, que no tengan miedo. Me van a decir, ¿vas a llorar? Sí, vas a llorar porque vas a amar a ese bebé. Pero también sabiendo que este bebé en algún momento se va a ir. Y hay que soltar, como los hijos propios. Hay que aprender a hacer, soltar y no pensar egoístamente en uno, sino en todo lo que podemos brindarle a este chiquito en el mientras tanto. Somos un puente de amor, como siempre decimos nosotros, un pasaje. Acompañamos al niño a que se vaya en adopción o por ahí que vuelva y se realiza con su familia biológica. Porque suceden las dos cosas. Bien. Así que, nada, se van a enamorar. Se los prometo. Eso sí que se los puedo comer. No le puedo prometer el tiempo que está. Pero que se van a enamorar. Y las familias, se va el bebé o el niño y nos dicen enseguida, bueno, ¿cuándo llega el otro? Y así. Y se va armando un lazo hermoso. Bueno, Silvia, yo es una de las pocas veces que quedo sin palabras en una entrevista. Porque, bueno, estoy conmovida con el mensaje. Vos lo contás, lo tenés muy internalizado porque es tu tarea, tu elección, tu vocación. Pero para los que estamos del otro lado, ¿no? A veces en una vorágine y corriendo, de pronto hacer esta pausa y encontrar este mensaje de generosidad, de amor, de esperanza, yo termino la entrevista emocionada y colmada. Así que, gracias por esta entrevista. No, al contrario, al contrario. Es algo que nos llena realmente el alma. Y yo tengo otra actividad aparte. O sea, esto es algo que con mi familia quisimos abordar hace casi 30 años. Y realmente es el por qué no poder ayudar al otro. Es un otro que nos necesita. Y más cuando es un niño que necesita del adulto que lo cuide. Así que hay que animarse. Animarse y animarse a amar. Es eso. Bueno. Así que, bueno, gracias. Mucha suerte y, bueno, lo mejor. Gracias. Gracias, gracias a ustedes. Un besito.